Juegos Olímpicos de Tokio sin público Amigos, el primer ministro japonés Yoshihide Suga ha decidido este jueves volver a declarar estado de emergencia en la ciudad de Tokio. Estará vigente hasta el 22 de agosto y coincide con las fechas de celebración de los Juegos Olímpicos. El estado de emergencia entrará en vigor el próximo lunes 12 de julio, esto con la intención de frenar el aumento de casos de COVID-19 en la capital de Japón. Esta nueva emergencia sanitaria puede afectar la cantidad de espectadores que asistirían a ver las pruebas olímpicas en las sedes de la capital de Japón y sus alrededores. Los organizadores de este evento nunca descartaron de que se realizaran pruebas a puerta cerrada, pero recientemente anunciaron de que permitirían la entrada de hasta 10.000 espectadores. Ahora debido a este nuevo estado de emergencia, esta cifra podría reducirse a cero. ¿Qué piensas sobre esta decisión del gobierno de Japón? Coméntalo, dale like y sígueme para enterarte de las noticias más importantes.